hola buenas tardes bienvenidos de nuevo a la gimnasia en casa como veis sigo vivo y yo y mi cocina vamos a volver a instruiros de nuevo en cómo hacer gimnasia en vuestra casa utilizando materiales que tengamos por aquí no hace falta comprar nada ya sabéis que además ahora para ir a comprar está un poco complicadito vamos a introducir novedades vamos a hacer varios vídeos que serán de interior y introduciremos alguno también de exterior para sobre todo si nos dejan usar parques y jardines que podáis utilizarlos sino en casa ya sabéis tomaremos las precauciones necesarias que vienen a ser tener siempre a mano una botellita de agua para no deshidratarnos tener un espacio amplio el más amplio del que dispongáis y siempre ventana abierta ropa cómoda y básicamente nada más así que si os parece vamos a empezar como siempre con el calentamiento con los tobillos empezando haciendo círculos aproximadamente unos 20 segundos seguimos con talón puntada seguimos con talón puntada muy bien juntamos un poquito y flexionando rodillas y ahora vamos en círculos arriba y cambio de lado subo abro piernas y hacia adentro subo y hacia afuera subo y hacia afuera muy bien piernas abiertas a la anchura de los hombros y empezamos con el tronco primero a los lados círculos círculos y hacia afuera 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 y ahora vamos con los brazos hacia adelante vamos hacia atrás y ahora vamos a dos espalda hacia adelante y hacia atrás muy bien, vamos con los codos con las muñecas flexión y extensión de dedos y vamos al turrón de movimiento empezamos andando en el sitio vamos de codillas a la vez pasos en diagonal laterales y terminamos haciendo la V dos pasos volante diagonal dos pasos atrás andamos otro poquito y ahora zancatas hacia adelante muy bien ahora a continuación vamos a subir la rodilla hasta el pecho así preparados pues vamos ya continuamos vamos ahora a subir rodillas como os he dicho vamos con tal vez ángulo sigo andando y abriendo cadera vamos con la cadera para adentro y ahora lanzamos la pierna hacia adelante intentamos tocar con la mano ya sabéis cada uno dentro de sus posibilidades y abriendo cadera y abriendo cadera y abriendo cadera y abriendo cadera cambiamos de ejercicio vamos a caminar ahora subiendo alternativamente los brazos llevando los brazos llevando los brazos a los lados Seguimos caminando mientras Y a continuación andamos hacia delante y hacia atrás Pero hacia delante vamos llevando los brazos así Y hacia atrás, lo llevamos haciendo así ¿Preparados? ¡Vamos! Vamos a terminar la parte de movimiento haciendo un poquito de musculación Pero sin material, ¿vale? Movimiento articular también Empezamos con los bíceps Vamos a hacer dos series de 12 repeticiones cada vez ¿De acuerdo? ¡Empezamos! ¡Venga! ¡Bíceps! Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Paro Cinco segunditos Vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Cinco segunditos Y ahora vamos a hacer tríceps Que sabéis como si hiciéramos un saque de barra ¿Vale? ¿Listos? ¡Va! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cinco segunditos Y otra vez Muy bien Continuamos con los brazos modo gaviota Es decir, así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pausita Y vuelta Uno Dos Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Continuamos Haciendo Haciendo palmada Brazo recto Aquí Como si pudiéramos Llegar un abrazo grande Y Juntamos palmas aquí atrás Y llegamos aquí Lo más atrás que podamos el hombro ¿Vale? ¿Listos? Va Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pausita Cinco Segunditos Y volvemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Continuamos con elevaciones de brazo Y viene a ser así Con los dos brazos a la vez Empezamos En tres Dos Uno Ya Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Pausa Cinco segunditos Y vuelvemos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Y doce Y vamos a terminar Esta serie Esta sesión Con un clásico Que viene a ser la E Como lo vamos a hacer Elevamos el brazo Flexionamos Y hacia adelante Así Vale Empezamos cuando tengamos el brazo arriba Preparados Vamos en tres Dos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cinco segunditos de descanso Y vamos ya Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Doce Sacudimos un poquito los brazos Y vamos A los estiramientos Estiramientos Empezamos llevando Los dos brazos Hacia arriba Juntamos las palmas Y estiramos Estiramos Bajamos Y volvemos a subir Entrelazamos los dedos Damos la vuelta Y estiramos Bajamos Y volvemos a subir Cruzamos los brazos Palma contra palma Y apretamos Muy bien Subo un brazo Flexiono el codo Y con el otro Tiro de él Un poquito Bajamos Subo el otro brazo Y repito la operación Muy bien Entrelazamos los dedos Subo el brazo Doy la vuelta Voy separando Poco a poco Dejo el brazo subido Subo la palma Y estiro los dedos Mismo operación Pero para abajo Y cambiamos de brazo Subo la palma Y estiro la punta De los dedos Bajo Bajo Muy bien Y ahora vamos a estirar las piernas Estirando cuadriceps Ya sabéis Ya sabéis Me puedo apoyar En una superficie Que sea Fija O bien Hacerlo Contra la pared O sujetando De algún lado O Sin sujetarme Subimos el empeine Y estiramos de él Cambiamos de lado Muy bien Muy bien Abrimos las piernas Elevo la puntera Y bajo el brazo Subo la punta Y cambio Subo la punta Muy bien Adelanto Una pierna Y la otra La flexiono Manos a la cadera Brazo Bajo Vuelvo a subir Y ahora Con la otra Flexiono La otra Estirada Y Subo la otra Brazo Un poquito Los brazos Sacudo un poquito Las piernas Nos podemos secar Un poquito El sudor Que hoy es la primera sesión Para todos Así que las próximas Prometemos mejorar Pasadlo muy bien Y Atentos a los comentarios Del vídeo Que hay un jueguecito Un saludo Y espero que estéis todos bien Hasta luego